Dos empleados de la construcción terminaron lesionados la tarde de este jueves, luego de que se registrara la caída de dos bardas en diferentes puntos de la ciudad. La primera emergencia sucedió poco antes de las 13 horas de la tarde de este jueves, en los límites entre el fraccionamiento residencial Astrojes y el ejido San Agustín. De acuerdo con el reporte oficial, varios albañiles realizaban algunas labores al interior del residencial Astrojes, cuando aproximadamente 20 metros de la barda perimetral se derrumbaron aplastando a uno de ellos. Fueron los mismos compañeros de trabajo los que de manera inmediata auxiliaron al lesionado, que acabó bajo los blocs, derribados, trozos de piedra y concreto. Para después con ayuda apuntalaron los límites de la misma barda, puesto que continuaban pandeándose. Hasta el lugar acudieron elementos de emergencias, quienes brindaron auxilio al lesionado, para después ser trasladado a una localidad para su atención médica especializada. Posteriormente, poco antes de las 15 horas de este mismo jueves, las autoridades se movilizaron por el reporte del derrumbe de una segunda barda, pero ahora sobre la carretera antigua a San Pedro, a la altura del sector residencial Viñedos. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos, que brindaron atención para ser trasladado a un hospital. En el lugar quedaron los blocs de la barda derribada, y entre ellos algunas prendas de ropa manchadas de sangre.